Hola, soy Lu Miranda y ustedes no. Y esto es el reality de Chano. Sí, Chano tuvo un reality. Mi terapeuta dice que estoy en estado de shock todavía por el choque que tuve. En los primeros 10 segundos del programa, Chano explica qué es lo que va a pasar en este reality y por qué lo está haciendo. No, él se va a Nueva York, se va a un congreso a Nueva York. ¿Entendés? Muy bueno. No, no, eso es claro, eso es un lugar exacto porque no me conoce nadie. Hay que ir a buscar la canción en Nueva York. Chocó y se va a ir a Nueva York a buscar una canción, no a componerla. Él va a ir a buscar la canción y la va a encontrar abajo de un tacho de basura, al lado de la Estatua de la Libertad. No sé, pero la va a encontrar. Y yo voy a ir por la calle buscando la canción y contando historias. Enseguida él empieza a hablar de una tal chica, Mika, que se va a ir de viaje también a Nueva York, pero no nos explica bien quién es. ¿Y Mika? Ah, ¿sabés qué? Mikaela creo que va dentro de 10 días a Nueva York. ¿Quién es Mika? Sí, venís. Ah, me viajé. Él es Lucas, ¿te acordás? Hola. Ah, Mika Tinelli. Ok, ok. Vamos a ir conociendo a toda la gente que compone este piberío biónico que es la vida de Chano Moreno Charpentier. Mika, por lo que entiendo, comparte edificio con él. Viven ambos en Le Parc. En un momento Chano baja la pileta y está Mika ahí mirándolo tipo a la ventana indiscreta. Chano durante todo este reality habla de muchas cosas, balbucea, no se entiende bien qué está contando. Cuenta anécdotas como un cheto que es mal, sin principio, medio, final. Igual voy a llevar las otras valijas, las rimovas, que son como el Luis Vitón de las valijas. Un amigo, que es muy importante, me invitó a un viaje, una vez. Esta es la campera que me hizo Mika para Ginebra. Viste que hay una colina que estamos en Hollywood. Pero en un momento de la nada cuenta una historia clara, concisa, le saca la visera a Elvisa, porque es una historia perfecta. Principio, nudo, desenlace, todo perfecto. Es el cuadro sinóptico del receptor, emisor, mensaje que te enseñan en el colegio. Bueno, escuchémoslo. En la secundaria cuando, como a mí me dicen Chano, cuando tenía un grano me decían grano. A Chano le decían grano, eso nos hace quererlo un poquito más todavía. No van ni cinco minutos de programa y Chano ya dice que va a ir al shopping a ver a su amiga Pampita. Así es, así son los días de Chano. Está buena, está buena. Hombre de eso. Pero no solo pasean por el shopping porque Chano también le hace una pseudo entrevista a Pampita. No sé si son amigos porque la picantea bastante Chano a Pampita. Le hace unas preguntas bastante fuertes. No sé, es que te zarpaste un toque con dos medios así, exponiendo todo lo que te pasó con el motorjuego. Ay, Chano, ¿cómo le vas a preguntar eso a Pampita? Igual ella se venga cuando Chano le dice, te quiero mucho Pampita, te quiero mucho Pampita. Como le dice uno a su amiga cuando su amiga es Pampita. Pero ella no le responde del todo bien. Pero no nos olvidemos que él está muy ocupado porque quiere encontrar esa canción. Él va por las calles para buscar esa canción, pero no nos olvidemos que él vive por Figueroa el Corta. Así que va a buscar por las calles de Figueroa el Corta. No sé qué va a encontrar. En un momento vemos que hay una niñera con uniforme y un niño. Él está cantando, todo muy confuso. Pero no por mucho tiempo, porque Chano se dirige a las calles del Centro Portenio a tomarse un colectivo y ver si puede encontrar esa canción. Spoiler, no la encuentra, pero sí se encuentra con unos adolescentes y les enseña algunas lecciones esenciales para la vida. Pergúndice para sí, pergúndice para sí. Así se choca un auto. No, eso no lo dice. Y no voy a hacer más chistes sobre chocar autos. Voy a expresar mi opinión sobre Chano. A mí me parece que es un gran compositor. Yo soy fan de canciones del Huracán y un poco de obsesionario también. Creo que es muy bueno haciendo hits. No sé si haciendo realities. Lo vamos a averiguar acá. Algo que hizo muy bien en este reality fue elegir su acompañante. Porque él dice, me voy a ir a Nueva York, pero no me voy a ir solo. Se va con alguien que es muy especial para mí. Así es. Se va con ella. ¿Estoy mona? Esmeralda, soy mona, Mitre. Chano Moreno, Charpentier, Esmeralda, Mitre, las Lucky Ladies. Todos pertenecen al gran multiverso de Lucky Ladies. Es como el multiverso Marvel, pero de la High Society. Es realmente fascinante ver. Él la va a buscar a un teatro donde ella está ensayando. Y ella le empieza a hablar de autores y de una obra que va a estrenar. Cosas que no le importan a nadie. Demonia, Dramonen en Alemania. Es de un director muy importante alemán que la dirige, que se hizo en Berlín con Thomas Ostermayer. En la Schaubiune. Esmeralda en un momento tiene que ir al baño y Chano la persigue y entra. Porque como vamos a ver a lo largo de todo reality, Chano tiene problemas con el espacio personal de la gente que lo rodea. La cámara está donde te puso. ¿Qué es que el barrio no dice? No, no se hace el paio. No. Apaga la llanón. ¿Pero cómo entraste al baño? No, no pasa nada. Él está en el baño en realidad porque quiere pedirle prestado a Esmeralda el Teatro Colón. Así es, el Teatro Colón porque ella en ese momento estaba casada con Darío Lopérfido. No sé si saben quién es Darío Lopérfido. Fue el ministro de Cultura de la ciudad. El peor ministro que ha tenido en la Ciudad de Cultura y eso es decir algo. Y en ese momento Darío Lopérfido regenteaba el Colón como si fuera un salón de fiestas. Entonces se lo pide prestado. O sea, está muy consciente de que ella tiene marido pero no le impide querer apretársela un poquito. A lo que ella le responde, lo inevitable se va a dar solo. Muy orgánicamente se lo dice. Y él lo toma para una canción. Lo inevitable se va a dar solo, ¿entendés? Finalmente llega el momento y ambos viajan a New York. ¿Dónde van a encontrar la canción? Pero más que buscar la canción lo que hace Chano es acosar mujeres. Acosa a Esmeralda. Acosa a esta recepcionista del hotel. ¿Cuántas personas? Aún 5. Acosa a una chica que está yendo a laburar. Ah, no se puede creer el pelo, pero qué linda que sos. Estás muy hermosa. Gracias. Sí. Le gusta acosar a Chano. Chano tiene un solo plan que quiere hacer en toda su estadía en Nueva York. y es almorzar con Nayari. Lamentablemente, Chano se queda dormido. Esmeralda lo ve tan detonado que toma su teléfono y habla con Nayari. Hola, Naya. Lo siento. Sabes, yo apenas me acordé a Chano, pero me dijo que está muy cansado. ¿Sabes? Y no puede ir ahora mismo. Cuando Chano despierta, confronta a Esmen en una actuación digna de Cullini en MDQ. ¿Qué? ¿Cómo me fue con Nayar? Si me tenías que despertar. Pero yo vino bien. No, y le dijiste que yo estaba demasiado ocupado en este viaje para estar con ella. No, no. ¿No, yo 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 ni me quería dormir? Mucha atención en un solo viaje. Por suerte, todo se resuelve en una escena peligrosamente parecida a 500 días con ella. Yo amo a The Smiths. To die by your side is just the heavenly way to die. Esto sensibiliza a Chano como nos explica acá. Como que escucharla cantar la canción de The Smiths me ablandó muchísimo. To die by your side... Tienen la inteligencia emocional de dos chicos de 13 años. Pasa algo muy raro cuando están en el viaje que Chano quiere que Esme haga cosas, Esme no quiere, entonces Chano la convence diciendo ¡Dale, Esme! ¡Esme, dale, acción! Me vamos a picar a la... No. ¡Dale! ¡Dale, Esme, acción! Esme también tiene sus hábitos raros. Por ejemplo, recuerda cosas que acaban de pasar hace 5 minutos. Te gustó que te cante la canción de The Smiths, ¿no? Te sorprendo día a día. No es tan raro eso, Esme es una canción que suena todo el tiempo en Radio Aspen. Pero no importa, a Chano le encanta eso. Y tienen una escena romántica que es el clímax de reality. Y la verdad, bueno, vamos a verla. Hoy finalmente tomo Nayari, 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 y después encima... No, 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 no. Nayari ocupaba solo un almuerzo en mi vida, un almuerzo ocupaba. ¡Pasa! Y vos me tenés que ayudar cuando quiero ser feliz. Y yo no ocupo ningún espacio en tu vida ¿Yo qué espacio ocupo en tu vida en estos momentos? ¿Sabés lo que ocupás espacio en mi vida? ¿Sabés lo que le dije a José? ¿Qué? Que me dan ganas de ser mejor hombre Cuando estoy con vos Bueno, intentalo Son dos fisuras que ves por la calle que están gritando y decís Ay, qué paja ser amiga de estos dos Pero en Nueva York, no lo olviden Y tampoco olvidemos que el objetivo de este reality es buscar la canción Y todavía no la encontraron Pero no nos preocupemos porque Chano viajó con su psiquiatra Si viajas en grupo con Chano y Esmeralda Que no son las personas más estables Me parece lo mejor viajar con un psiquiatra Y tienen esta conversación en el Central Park ¿Para qué vinimos? Y yo creo que vinimos a buscar la canción Pero después el viaje empezó a cobrar otro sentido Para darle sentido a la vida Pero... Mirá una ardilla Y esa ardilla se convirtió en José Luis Rodríguez No, no sé qué pasó con esa ardilla Pero me parece muy carismática Es verdaderamente un gran momento El psiquiatra le habla como le hablan los psiquiatras Y le dice cosas como Che, ¿qué onda vos con Esmer? Como dicen los psiquiatras ¿Y qué onda con Esmer? Estamos en el reality ¿Qué onda? No sé Ni idea, yo qué sé Es la mujer de un amigo No es tu amigo Darío Loperfido Te querés apretar a la mujer Está todo bien Pero no te hagas el amigo de Loperfido También en el reality descubrimos Que Chano tiene un superpoder Que es producir montajes románticos De la nada con su mente Y es re egocéntrica Viste, tipo Menos mal que vine yo a la época Que te juro que por lo menos Te desnivela un poco el ego Se zarpa, viste Es insoportable Terminala, terminala Terminá con el rollo Terminala A Chano le pega mucho Que Esmer sea una mujer casada Él es un rockstar Quiere estar con una mujer casada ¿Qué hace? Se pone muy mal realmente Sabina dice que el amor Es física y química Y hay algo que pasa entre nosotros Que no... Que no me pasa siempre Me siento para el orto Esmeralda también se pone muy mal Como lo expresa claramente En esta conversación Que cuando uno se siente triste Lo que más fácil le sale Es enojarse ¿Por qué? Porque el enojo ¿Cómo te muestra? Estás seguro Estás enojado ¿Y qué haces? Pegás una piña Me enojo ¿Vos estás enojado O estás triste? Enojada y triste Y así termina reality Así es No se soluciona nada No se entiende nada No sé qué hicieron en ese viaje ¿Quién lo financió? ¿Encontraron la canción? Bueno, no lo hacen explícito Pero unos meses después Ya nos saca su hit Carnaval intro Y lo presenta en el programa Susana Jiménez Peleando con un Woody Allen Que baila ¿No me creen? Vamos a verlo Un poco pixelado Pero vamos a verlo Y así termina reality De Chano buscando la canción Espero que les haya gustado Espero que lo hayan entendido Yo no sé si lo entendí del todo Y no sé si había una línea narrativa Pero lo disfruté Suscríbanse para saber Cuando viene el próximo video Pueden donar en mi cafecito Gracias a todos los que estuvieron Dejando cafecito Voy a poner sus nombres acá Y por último Sáquenme de aquí ¡Basta!